Música Finalmente es un placer invitar a Doctor Carlos Gonzamante destacado alumno, biólogo, investigador de prestigio mundial y actualmente médico y bioprofesor investigador de la Universidad de Berkeley en California que con su expertise y su sapiencia y su apoyo va a dar una visión en unos 15 minutos visión de la investigación a nivel internacional y muchas gracias por dar un alto camino Carlos Gonzamante y bienvenido a tu casa y a este importante evento Gracias ¿Me puedo oír? ¿Me escuchan? Vamos Quiero agradecer en primer lugar a los invitadores por invitarme a hacer esta presentación La idea era que les diera un esquema más o menos general sobre la investigación científica en la experiencia de la investigación científica en el extranjero pero he pensado que en vez de hablarles del tipo de trabajo que he realizado, que estoy realizando en mi laboratorio en la Universidad de California en Berkeley lo que he pensado es contarles más bien o darles un reporte del progreso que vamos haciendo con un modelo que hemos desarrollado junto con mis colaboradores de cómo pueden científicos peruanos que están viviendo en el extranjero colaborar al desarrollo de la ciencia en el Perú Entonces, empezaré diciendo que este modelo implica la creación de un laboratorio gemelo de acuerdo con este modelo la institución local planea el desarrollo de un grupo de línea de investigación y elige a un responsable en el Perú que se encargue de este laboratorio que lleve a cabo este tipo de línea de investigación luego el responsable es enviado al extranjero en este caso a mi laboratorio que llamamos el laboratorio guía donde debe ser entrenado en una serie de técnicas o de aproximaciones a la investigación biomédica luego, eventualmente, cuando termina la preparación o el entrenamiento de este investigador regresa al Perú donde la institución le otorga un espacio un laboratorio nuevo financiamiento para la instalación del nuevo laboratorio igualmente y finalmente, el responsable que ha sido enviado al extranjero lleva a cabo proyectos conjuntos entre el laboratorio gemelo y el laboratorio guía y este es un punto importante porque hasta aquí hasta todo este punto que hemos hablado aquí en realidad este tipo de proceso se ha dado muchas veces en el Perú en cualquier otro país de Latinoamérica también en el que un estudiante latinoamericano como fue en mi caso sale al extranjero y eventualmente no es mi caso pero regresan a su país de origen y bueno, establecen un laboratorio el punto que quiero enfatizar es que es la idea del laboratorio gemelo en realidad el laboratorio que se crea de acuerdo con este modelo mantiene su colaboración y su conexión con el laboratorio guía donde fue la formación de la persona enviada del responsable y en efecto hay una comunicación directa yo he tenido la oportunidad de visitar muchos laboratorios de América Latina sobre todo en países donde la ciencia y la investigación científica está más avanzada que en el Perú como en Argentina como en Brasil como en Chile y he notado que uno de los problemas mayores que tienen los investigadores que han establecido ya líneas estables de investigación en sus países localmente es el aislamiento del cual adolecen porque a final de cuentas están trabajando digamos como grupos trabajando en contra de la marea en condiciones de desventaja de competencia científica de desventaja con respecto a los países del primer mundo entonces y ese aislamiento se siente ellos son conscientes que están aislados científicamente de sus conexiones con el mundo de la ciencia por ejemplo de Estados Unidos en Europa el modelo que hemos planteado justamente que el laboratorio que se genera o que se crea en la universidad aquí en el Perú ya nace digamos por así decirlo conectado a un laboratorio de Estados Unidos en ese caso pero en general de lo que todavía se podría llamar el primer mundo y por lo tanto acepta o recibe las ventajas de esa conexión entonces por ejemplo esa conexión involucra el intercambio de estudiantes y personal entre el laboratorio gemelo y el laboratorio guía y la integración de las nuevas capacidades del nuevo laboratorio creado en este caso en el Perú a los intereses y desarrollos locales entonces la idea es esta en este caso tenemos la institución local que es Cayetano Heredia y en este caso en el caso de nuestro de este plan piloto que estamos desarrollando la Universidad de California en Berkeley y la idea es que tenemos esta conexión por lo tanto este cordón umbilical si lo quieren entre el laboratorio creado en Cayetano y el laboratorio en el extranjero entonces en nuestro caso la persona que se ha entrenado es el doctor Daniel Guerra que viajó a Berkeley para entrenarse en una serie de técnicas nuevas que son técnicas de interacción digamos en la que se necesita que santo biólogo como físico biofísicos químicos interactúen por lo tanto son técnicas transdisciplinarias que son muy modernas incluso para Estados Unidos y luego la idea es que el investigador que así se entrena pues regrese a su institución a formar y a crear el laboratorio este proceso se hizo en el año 2009 y entonces creamos un nuevo laboratorio que es el laboratorio de visualización y de manipulación de moléculas individuales el financiamiento inicial incluyó equipos y consumibles por un periodo de dos años por parte de la universidad y también por parte de grants que hemos extranjeros a los institutos nacionales de salud en Estados Unidos al cual aplicamos junto con Daniel y que obtuvimos para investigar y desarrollar proyectos de investigación sobre el problema de la transcripción en hipoanterium tuberculosis el doctor Guerra fue empleado como profesor jefe de laboratorio con una carga docente más baja durante los primeros años y luego él ha ido aceptando una serie de estudiantes graduados y de postgrado que se han preparado en este laboratorio tenemos una serie de proyectos conjuntos entre el laboratorio gemelo y el laboratorio guía hay un intercambio constante de estudiantes por ejemplo y quiero decir que este intercambio de estudiantes es un intercambio en ambas direcciones por ejemplo este próximo mes llega aquí a Cayetano Heredia un estudiante que está haciendo el doctorado conmigo en Berkeley y este estudiante está más o menos a un 60% de su PhD su trabajo de PhD es una estudiante brillante y ella personalmente tuvo la voluntad de venir a trabajar a Cayetano Heredia su idea fue aplicar a un grant de viaje que lo obtuvo y tiene financiamiento para trabajar por dos meses y medio en Cayetano Heredia ella está utilizando las mismas técnicas que estamos usando aquí ahora en Cayetano Heredia tiene una gran experiencia con estas técnicas en Berkeley y por lo tanto su presencia en Cayetano va por supuesto a ayudar a empujar más rápidamente los proyectos que estamos llevando a cabo aquí esa persona acaba de tener un artículo que ha tomado para darles una idea de la calidad del estudiante ella es la primera autora de un artículo que ha tenido la cobertura de la revista Cell en Estados Unidos de modo que es una que es la revista con mayor índice de impacto en ciencias biológicas en el mundo de modo que es una persona que va a venir que va a trabajar aquí en Cayetano Heredia entonces igualmente tenemos en este momento un estudiante ya que se ha formado que obtuvo su máster aquí en Cayetano Heredia y que está ahora haciendo doctorado conmigo en la Universidad de California en Berkeley y en agosto de este año debe viajar Jorge Verdales que ha terminado su bachillerato en Cayetano Heredia y que viene a hacer también el doctorado en Berkeley entonces y por cierto han habido anteriormente estudiantes del doctorado de mi laboratorio que han venido a Cayetano Heredia a Yara Mejía una estudiante mexicana que estaba trabajando conmigo que ahora está haciendo un doctorado en el instituto Max Planck en Estados Unidos vino y estuvo tres veces en el Perú trabajando en el laboratorio de moléculas individuales de modo que este tipo de intercambio personal entre los estudiantes peruanos y los estudiantes entre comillas americanos porque muchos de ellos no son nacidos en Estados Unidos o estudiantes extranjeros en Estados Unidos en Berkeley pero que son ciertamente estudiantes de primerísima calidad se está dando ya por los últimos tres años desde la fundación de este laboratorio bueno quiero nada más rápidamente mencionar los proyectos que estamos llevando a cabo estamos interesados en el problema de la transcripción de la ARN polimerasa en particular y también el problema de la respuesta estricta de que pasa cuando estos microorganismos se colocan en condiciones de crecimiento restringido y en efecto los sistemas que estamos estudiando incluyen tanto esqueriquia cólica como el micobacterium tuberculosis y creo que Daniel ha hecho una presentación en efecto el viernes sobre nuestros resultados iniciales con respecto a la respuesta estricta con la polimerasa de ARN luego estamos estudiando todo el problema de congestión molecular el hecho de que en la célula muchos de los estudios que hacemos nosotros son estudios in vitro y por lo tanto trabajamos en condiciones en las cuales las variables están perfectamente controladas para poder hacer la mejor biofísica que se puede hacer que es con variables controladas pero indudablemente que en las células por ejemplo la concentración de proteínas y ácidos nucleicos es tan grande que hay lo que se llama congestión molecular entonces estamos tratando de simular ese fenómeno de congestión molecular para ver de que manera esta congestión molecular afecta la velocidad la cinética y también la termodinámica de las reacciones y finalmente el problema de pegamento de proteínas que es una colaboración que venimos realizando tanto con un estudiante del doctorado en mi laboratorio que es peruano Rodrigo Mayar que es graduado de Cayetano Heredia y que también tuvo la voluntad de organizar y de establecer un proyecto de investigación independiente de él como estudiante graduado en el laboratorio de Cayetano Heredia de modo que ven ustedes que se empieza a generar una cierta motivación un cierto espíritu de cuerpo para tratar de ayudar a ese laboratorio a que surja incluso de estudiantes que en principio no tenían por qué estar participando Rodrigo tiene un proyecto de investigación con la CAMP que también es un regulador de la transcripción y el otro es un proyecto que venimos realizando con la Universidad de Chile resulta que los instrumentos que tenemos en el Perú que ahora se lo voy a mencionar rápidamente que son el microjopio de fuerza atómica hemos establecido una donación de mi laboratorio al laboratorio de Cayetano Heredia es un instrumento que es un microjopio de alta resolución pero que no utiliza lentes sino utiliza una punta que se escanea sobre se rastrea sobre una superficie de modo que podíamos pensar desde este microjopio como un microjopio braille tipo braille o sea que es la manera como miran los ciegos tocando pues en este microjopio es también tocando que se obtiene información sobre la estructura molecular de moléculas expositadas en una superficie bueno este instrumento es uno el otro instrumento también ustedes por ejemplo una proteína una molécula de proteína que está unida a una molécula de ADN obtenida acá en Cayetano Heredia el otro es un instrumento de pinzas ópticas este instrumento de pinzas ópticas es único en Latinoamérica y por lo tanto gente en Argentina en el Instituto Lerbar gente en la Universidad de Chile nos han contactado porque a ellos les es mucho más fácil enviar estudiantes a trabajar a Cayetano Heredia para utilizar este instrumento que es tener que ir hasta Estados Unidos hasta California para realizar estos experimentos entonces la idea en este caso es utilizar pinzas ópticas láseres para manipular moléculas individuales y estamos estudiando el problema del plegamiento de proteínas estos problemas son problemas de ciencia básica fundamental pero que son que tienen aplicación inmediata a problemas biomédicos de gran importancia en el caso de la transcripción al problema de la micobacterium tuberculosis que como saben ustedes la ARN polimerasa del micobacterium es el objetivo digamos la diana a la cual atacan la mayor parte de las drogas de primer orden en tuberculosis como la rifanticina y en el caso del estudio del plegamiento de proteínas es el hecho de que el plegamiento de proteínas es muy importante como sabemos en una serie de amiloidosis y de condiciones en las cuales hay precipitación de proteínas llevan a estados patológicos estamos tratando de entender justamente como es que el plegamiento de las proteínas puede fallar y eventualmente llevar a este tipo de estados patológicos entonces no voy a darles el detalle de como hacemos estos experimentos porque tal vez la idea también quiero referirme a dos aspectos que por razones de tiempo simplemente pero la idea básica es esta lo diré simplemente porque la tengo acá en la polimerasa podemos agarrar una sola molécula de la ARN polimerasa y la podemos ver moviéndose a una sola molécula sobre el ADN leyendo el ADN y copiando una molécula de ARN ese por supuesto es el primer paso de la expresión génica que es fundamental en la célula y estamos entendiendo cómo es que funciona esta molécula y cómo es que podemos eventualmente bloquear a esta molécula para que no funcione en casos específicos como es en el caso de la polimerasa de micobacterium tuberculosis selectivamente de la polimerasa humana indudablemente entonces este tipo de técnicas permiten un estudio y el desarrollo y el último análisis quizás de nuevos antibióticos que nos permitan selectivamente atacar al motor molecular involucrado en la transcripción génica en el caso de micobacterium tuberculosis bueno quería referirme a dos aspectos voy a terminar aquí con la parte científica pero quiero referirme a dos aspectos que me parece que son muy importantes uno es que yo me fui del Perú hasta tres aspectos voy a tocar rápidamente uno es que yo me fui del Perú el año 1975 y estuve 27 años en Estados Unidos antes que por primera vez a alguien se le ocurriera invitarme a participar en una conferencia aquí en el Perú entonces esa es un digamos es mi experiencia personal otros compañeros que salieron que también tuvieron el deseo y la voluntad de regresar a ellos ni siquiera los invitaron todavía y han pasado ya más de 30 años entonces un primer problema es que el capital humano que representa es enviar a estudiantes peruanos al extranjero sea que ellos salen como parte de un mecanismo como el que les he planteado acá de la universidad o que ellos salieron individualmente requiere que las autoridades acá y que la universidad peruana considere y esté al tanto de cuál es el progreso de esos estudiantes y mantener esos lazos con esos estudiantes el producto de estos proyectos de los que estoy hablando es justamente que el año 2002 me invitaron a ser profesor en una escuela de física latinoamericana aquí en Lima me llamó tremendamente la atención así que acepté porque era la primera vez que me pasaba en 27 años acepté y al llegar conocí a Benjamín Martí Corena a Modesto Montoya a los cuales me plantearon podrías ayudar de alguna forma a que hagamos investigación a mejorar la investigación del Perú y yo de buena fe lo acepté y ese es el producto de ello pero hay muchísimos estudiantes peruanos que salen y a los cuales nunca se les contacta nunca se les invita y por lo tanto están completamente desconectados y el capital humano que perdemos y el capital más importante de la ciencia es el capital humano entonces hay que pensar en eso la otra cosa el segundo aspecto que quiero decir es que todo lo que hemos hecho en este laboratorio estamos ya escribiendo el primer artículo con Daniel sobre la respuesta estricta de la hermana por merasa ha sido hecho sin un centavo de dinero estatal y hemos aplicado al CINCIT y he participado cada vez que venía para tratar de convencer a las autoridades de que debe salir el proyecto del CINCIT salió el proyecto del CINCIT aplicamos el proyecto del CINCIT y no nos dieron un centavo ni la respuesta de por qué no nos dieron el centavo ese es un problema que hay que resolver porque ahora tengo entendido que hay un segundo CINCIT aplicaremos nuevamente este segundo CINCIT pero este tipo de fondos son justamente lo que necesitan este tipo de esfuerzos de ser apoyados por el Estado porque estamos tratando de hacer investigación fundamental con una última aplicación a problemas que son de tipo biomédico importantes para el país y necesitamos esa aplicación y el tercer punto que quiero mencionar es el problema el punto de la necesidad de que el sistema educativo peruano sea más flexible porque sabemos ahora que hay estas posibles becas para estudiar en el extranjero los estudiantes y tenemos a Jorge Bardales que acaba de aplicar y que ha sido aceptado a la Universidad de California en Berkeley y resulta que de acuerdo con la ley aparecen 400 universidades que son las 400 entre comillas mejores universidades del mundo a las cuales los estudiantes peruanos pueden aplicar y en principio recibir becas para estudiar y hacer el doctorado en estas universidades ese era el llamamiento inicial cuando salió la ley propiamente de las 400 universidades se habían reducido a 114 universidades en esas 114 universidades que eran las mejores del mundo no está la Universidad de Cambridge no está la Universidad de Oxford no está la Universidad de California en Berkeley y así sucesivamente y en cambio hay universidades como la Universidad de Alabama que nadie entiende por qué está en este grupo de las mejores universidades del mundo y entonces tenemos un problema fundamental ¿no? tenemos un problema fundamental el segundo problema es que se requiere que los estudiantes tengan una maestría para poder hacer un doctorado en Estados Unidos los estudiantes que tienen una maestría la obtienen generalmente porque no pudieron hacer un doctorado entonces cuando un estudiante entra al doctorado en un programa de doctorado en Estados Unidos le dice ¿usted quiere estudiar la maestría o quiere estudiar el doctorado? ¿quiere estudiar el doctorado? entonces no va a tener la maestría y entonces son exclusivos en la mayor parte de los casos los dos grados son exclusivos y por lo tanto pedirle a un estudiante que tenga la maestría para que puedas para darle financiamiento para que saque el doctorado es absurdo porque en principio un estudiante la mayor parte de los estudiantes de doctorado en Estados Unidos no tienen la maestría y van directamente del bachillerato al doctorado entonces creo que ese es otro punto que hay que resolver y felizmente la rectora ha tenido la gentileza de ayudarnos en eso y de escribir una carta a la ministra de educación para tratar de ver de qué manera podemos resolver este problema quiero terminar creo que me he pasado de tiempo disculpe pero quiero quiero terminar gracias 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 Gracias. Gracias.